evaristo venga comerte el pecado que te compré de la mujer si tú quieres lo puede votar que hasta ahora yo no como ni bebo yo lo que veo en live de infovehículos rd y señora que dice que le está hoy se me cayó el micrófono que le está avisando a la gente que se está conectando vamos a ver buenas noches leonardo me escuchan bien imagino que si esto se escucha nítido ya jose castillo el mío bendiciones en los medios de los castillos buenos porque el castillo de arena y castillo de verdad que son de blog en dice saludos todos vehículos saludos carvajal dice activo me dice hello melenita mona señores teniendo carros steward fernández saludos el juan buena noche juan no te me desaparezca mañana arturo pásame que lo que digo arturo que va rápido no pasamos una tostada y que tengo hambre aquí no se habla de tostada a la 9 que hablamos de comida palgata de vuelta palgata señores ya tengo el regalo que palgata se sacó que lo tienes de louis freno ya lo tengo en mi mano para mandárselo ayer estaba cerca de la parada de bávaro porque bávaro que está el hombre pero lamentablemente duré unos 10 y 15 minutos por ahí palgata no aparecía y palgata me respondió suerte que no me quedé por ahí porque iba a tener que amanecer estamos en la vida en el juego controlando leonardo que contándome quién va ganando ve contándome jonathan dice que lo que jason dice vamos al mambo aquí bajo agua en maimón señores ha estado lloviendo en el país entero qué bueno jason que está lloviendo porque eso trae frutos tania dice buena noche mi estimado buena noche a tania de la rosa pero sí está poniendo el micrófonito bien porque ya está con micrófonos señores no güiri güiri no piqui pani my love y aquí no estamos de que ya no estamos gente estamos haciendo la producción cada vez más bacana en melín dice buena noche hermano visto ese de los míos melín saludo de nuevo por aquí dice rías de c16 estamos pendientes dice juan yo espero que tú estés pendiente big man big man eso suena como el nombre de un tinte para el cabello use big man 06 para tapar tus canas big man 3 ese mío el comando comando usted sabe que es un relajo no me tranque buena noche mi hermano vamos a ver por aquí dice tío el bobo lo presente y dónde está bobo lo dime para desconectarlo cuál gasta más gasolina el mazda 6 o el cibi entre el 2010 2013 no definitivamente el mazda 6 gasta más lo nada ahora tú no puede comparar esos dos vehículos porque el mazda 6 si nos vamos a equipamiento y a tamaño es más grande tiene más equipamiento el mazda 6 es competencia de sería del acor en este caso ahora hay una percepción errónea de que el mazda 6 gasta muchísimo señores no el mazda 6 no gasta tanto lo que pasa es que los motores de mazda si usted lo acelera ellos van a responder pero no es que son de que están gastones si usted maneja bien claro usted no lo puede comparar con un cibi porque el cibi te va a dar mucho más kilómetros que se yo yo diría que 5 o 6 kilómetros mínimo por galón de más el juan de disentivo que está muerto de risa dominicana ganando trasero no vamos a pasar fácil holanda chef julión dice kilómetros por galón de la fiat línea de verdad no sé no te voy a comenzar a dicatorizar que yo que va a decir no sé no conozco el kilometraje de ese vehículo de verdad que no no tengo ni siquiera idea no te voy a decir que 20 25 no 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 un vehículo que tengo mucha información de él de fiat en general como marca en este país yo no tengo tanta información porque hay pocos en la calle que he conocido a poca gente que lo tienen es como verla como que el fiat punto era como medio famoso al principio los 2000 y algo como hasta el 2010 pero después los otros fiat tengo muy poca información señores porque casi no hay y eso mismo hace que las piezas sean difíciles y es pero de verdad no tengo ni idea no le voy a comenzar a meter cuentos de que para que diga ya te viste sólo sabe todo señores no me la sé toda no me la sé toda y creo que eso le gusta a ustedes que yo diga la verdad no voy a poner a inventar a decir pero para decir que sí yo sí yo me la sé todo horizonte horizonte dice saludo hermano big man a pero quiere caer preso beat no comandante comandante para que usted tenga eso en la mente por si usted quiere poner un una marca de algo ya sepa que ese nombre pega como con big man 07 este es diseñado para mujeres rubias big man a poner castaño big man castaño oscuro eso suena como lindo suena como una marca bonita saludo saludo buenas noches para todos dice yo el garcía el arquitecto edwin dice buenas noches saludos desde acrópolis como está hermano visto pero bien está cotizado señores a las 8 de la noche en acrópolis cenando para allá gastando 1800 pesos es en dos alitas y cuatro fritos es dice raúl cabral buenas noches visto bendiciones bendiciones para usted también de la rosa dice los aumentadores de octanos se pueden usar cada vez que se echa gasolina cualquiera de su descanso te digo la verdad de la rosa yo tengo como ocho años que no he hecho uno en ningún vehículo mío le he dado un buen descanso hace como que se yo un mes y medio dos meses yo le eche al matrix un aditivo de limpieza de inyectores tenía algún fallo no pero como el carro tiene poco conmigo porque tiene como cinco o seis meses nada más verdad quise hacerle eso por si acaso verdad es un por si acaso cuando le vuelvo a echar uno sabrá dios cuando más nunca seguro más nunca en mi vida o sea yo creo que los 150 250 pesos que tú gastas en el aumentador de octanaje tú le eche un galón de gasolina más y te rinde más ahí lo dije todo ya viste cuál es tu opinión sobre el kia ford de 2009 2011 miren el kia ford ahora mismo yo lo recomiendo mucho porque viene siendo como un elantra ahora esos primeros años del forte no fue tan confiable no es que malo es no es que malo porque gente dice que salió malo no pero no era el más confiable de kia oiga esto lo que le estoy diciendo el kia ford para esos años no era el vehículo más confiable de kia de hecho era el menos confiable según páginas gringas gringas americanes eso significa que el vehículo puede dar ciertos problemas aquí en dominicana puedo decir que básicamente lo mismo el kia ford para esa primera casa 2011 por ahí no no era tan buena como el elantra que básicamente era su primo ahora es malo no es mucho mejor que cualquier sedán americano hay otros modelos que quizás dan más problemas pero bueno que se tome en cuenta eso no es un vehículo que tiene mal equipamiento es un vehículo que de la subconsumo no es malo o sea que no no eso no es lo mejor que hay en el mercado pero tampoco es lo peor se puede comprar y más si fue una ruta para igual ya que de verdad para noviecita papas de besitos mamá una salida al cine que no hay cine ya con esta pandemia una salida por aquí por allí donde el chino y a comer pica pollo es un mal pensado entonces cositas y vela pero no fuera de ahí y quedándole candela todos los fines de semana para un pueblo y lo que ya ahí se pone como que buscaría otra opción carvajal dice eliminé el catalizador dame un truco para engañar la computadora apagar el chequeño carvajal pero yo mismo si tú lo eliminaste por la isabella guiar ellos mismos te ponen un emulador que hace creer al sistema que tiene que tiene un catalizador si no lo hicieron si no lo hicieron y fue por ahí que lo hiciste vea y si no lo hiciste por ahí ve por la isabella guiar que por ahí que tanto los tigres que mochan catalizadores te hacen eso mejor es una práctica recomendable no siempre he dicho no es lo correcto eliminar el catalizador pero para trabajar con un catalizador tapado que te reviente el motor mejor se quitan lamentablemente en américa latina eso es común eso es como a que explota el motor que si aunque los daños son mínimos a que si el vehículo tiene el tapón está catalizador tapado eso es definitivo vamos a ver o pero bueno esto no quiere subir pero caramba qué es lo que está pasando aquí dice aquí para el gata a con los mil kilómetros por galón dependiendo 7 6 o cuatro cilindros para el gata pero yo diría que anda por los 20 y pico cuatro cilindros 20 lejos 27 29 6 cilindros 20 más bajito 23 24 22 por ahí pero su problema no es lo que gaste su transmisión tiene que tener mucha cuenta con ese carro y su transmisión que fue muy ñoño jerónimo dice saludo pal gata dice calidad bueno ya te lo dije ahí m m m majet se suena como un superhéroe majet super majet buenas noches hasta cuando puedo hasta cuánto peso se le puede regatear a un dealer aproximadamente ver un dealer un dealer normalmente pone un carro a un precio esperando bajarle 10 15 mil pesos ese es como el el promedio que un dealer está dispuesto a bajarte algunos lo que te quieren bajar 5 otros te bajan 20 pero el promedio es entre 10 a 15 mil pesos es decir si usted va a comprar atención todo el que va a comprar carro en estos días señores no y los dealers que ya conmigo con esto que voy a decir no vaya cuánto va en el carro 590 te ofreco 585 no ese dinero está dispuesto a recibir quizás hasta 570 575 si usted va a comprarlo con mucho hasta 565 le bajan 25 ahora lo normal lo normal un dealer te baja 10 a 15 mil pesos ese es el precio que ellos ponen para negociar ya si tú lo sacas de ahí se sienten incómodos y si lo pone yo te van a poner miren todos los perros que dice el dealer ese carro me salió salir carísimo para allá porque está carísimo desde el año 90 tengo yo escuchando los días ese carro me salió carísimo cuando usted pide rebaja ninguno le sale barato pero todos estos hacen ricos segundo otra cosa que dice mucho el dealer ese carro no es clean pero lo que tuvo un rayadito para allá y lo desecharon así busque su car fact señores no se lleve de eso hoy tuve un de que hoy no fue antes de ayer en esta semana tuve una revisión que hice donde se le preguntó al líder porque yo no tener carfax que si era clean carfax y dijo que si la muchacha cuando me contacta voy y le digo a clean si de que llego señores que voy caminando que viene la música ahí viene el tipo de infovehiculo con su escándalo en la mano comienza el tigre del dealer digo yo aquí hay problema desde lejos digo uuuh se está repintado enterecito cuántas millas tiene 80 mil 2015 repintado 80 mil millas esto no es clean esto un reveal me dice no es clean ok cuando la muchacha dice que lo va a comprar le dice no dice voy a buscar el carfax entonces dice bueno no porque tú sabes que todos los carros ya tienen su topecito buscó el carfax no era un carro reventado porque hay que ser sincero no era que el carro estaba reventado un choque alante se puede comprar porque era una cosa que estuvo debaratado ahora el hecho de que esté repintado completo completo no había una pieza sin repintarse y parece que estaba pelado del sol y eso es la más el choque que tuvo lo repinta completo el hecho que esté repintado completo y el hecho de que tenga ochenta mil millas un carro 2015 señores deje de estar pensando en comprar por milla en este país o usted compra mucha milla clín carfax o usted compra poca milla de baratao reconstruido punto aquí no hay otra opción la otra opción si la otra opción si el carro vale 600 se lo tienen 720 porque le salió carísimo y te lo va a vender carísimo si tú lo quieres que sea clínico poca milla y lo traen los diles muy raro usted lo ve porque porque yo como diles no voy a traer un carro a vender los 150 mil pesos más caro que todo el mundo solamente porque sea clean y porque tenga poca milla mejor compro uno igual que el montón verdad para venderlo más rápido entonces es el problema de los diles el problema no es señores que usted me diga que el carro revivir porque puede ser revivir hay carros revivir señores que hasta por vandalismo porque le comenzaron a quitar logos y cosas se lo querían robar y le robaron las caperuzas que son los protectores de los de los retrovisores que esos famosos robarse el vandalismo y por eso lo descartaron cualquier cosa descarte un carro señor en eeuu pero diga la verdad no me diga que clean cuando tengo con carfax se da cuenta que dicen el carfax 197 mil millas ustedes tienen ahí en el tablero 91 mil millas como me ha pasado entonces después dicen que el malo el tipo infovehículo eso estoy leyendo lo quiero ver mi dealer porque cada vez que viene no señores yo voy a hacer una revisión para que usted compre con confianza pero hay cosas ya que si usted decimos yo me voy dando cuenta cuántas millas tiene el carro 140 mil este clean señores un carro clean viene con más de 100 mil millas y usted dirá pero porque es fácil un carro 2015 viene con ciento y pico de miles de millas porque porque tiene seis años o cinco años y pico rodando en eeuu rin 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 un carro 2015 que sea river viene con 60 70 mil millas porque porque ese carro le dieron un tablazo un en el 2018 a finales 2018 el carro duró un año y medio parado por ahí explotado después lo llevan una subasta lo vendieron bueno pero el carro tiene dos años que casi ni se mueve entonces por eso viene con 70 mil millas y tú dices no pero éste sí me gustó porque tiene 70 mil millas señor qué bonita se ve esa pizarra si usted compró un carro con ciento y pico de miles de millas darle todo su mantenimiento y punto a no pero yo lo prefiero reventado con pocas millas o que me le bajen la milla porque me encanta eso que vos voló voló auto shop me cambia las millas y me la bajé eso lo que me encanta porque a mí me gusta comprar así como el dominicano señores por eso que el dominicano lo engañan tanto por eso que hay tanta gente vendiendo carro lo loco aquí porque el que quiere vender seriamente se la ponen en china porque usted lo que quiere es comprar pocas millas el carro que se vea nítido que valga poco entonces te hacen tu truqueo para que tú lo compre feliz y usted lo compra feliz yo yo no voy a pagar dos mil quinientos pesos de que para que un tipo va allí me diga que el carro está bueno si no me prende el check engine ya yo sé que está bueno a mí me han dicho eso señores gente que conozco y dos meses después tan loco mira este carro tiene un problema mi niño por estar de termina a cañingo por estar de tacañingo me siento bello me siento sabroso como dice la loquilla por ahí de que se yo como que se llama el tacañingo van a 600 mil por un carro y no quiere que te lo revisen y va al ojo pelado señores esa persona que le digo que fuese y le voy a seguir respondiendo ahora después tengo que hacer este cuento esa persona fue líder con un mecánico con bobolo señores fue con bobolox bobolox porque en inglés bobolox con x al final bobolox fue con bobolox y bobolo solamente prendió el vehículo room esto está nítido cómpralo como que esto está nítido compro y un carro que anda en 6 15 6 20 6 10 en el mercado te lo están dando en 585 con 80 mil millas y que originales que parece que son originales pero el carro está repintado y hay que clink 2015 ahí está pasando algo pasó la prueba mecánico si no tenía ningún favor no tenía un pequeño fallito el carro pero era como de bujía y eso yo dijeron que le corregían eso era verdad se sentía como un poquito pero en el escáner no tenía nada y eso pero señores ya le están hablando mentira a usted si usted quiere dar 600 800 un millón de pesos por un vehículo que está reventado que se lo están vendiendo como nuevo de lo ahora si ese mismo vehículo usted dice mira yo lo estoy dando 30 40 mil pesos más barato porque el carro está repintado completo pero tiene sus millas originales señores ya es un valor yo mismo le digo cómpralo porque te lo están dando 30 40 mil pesos más barato el carro está repintado pero ya te lo dijeron y son las millas son originales pero ya te están hablando una mentira y si es una mentira para vender imagínese de poco usted compra es porque soy como el noviazgo cuando novio hay mi amor yo sí te amo yo también y después de novio mira muchacha digo después de casado deja eso déjalo tú no debería ser así no debería ser así atención hombre dominicano hay gente que cuando están enamorados leen el cantar de los cantares en la biblia y que ve que bella eres y que el sol te miró y después que se cazan en lamentaciones ay 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 tirando el grito usted tiene que mantener ese amor intacto es un consejo del tigre de infovehículo en el amor y la amistad que no estamos en eso lo que le digo con estos señores tengan presente eso a la hora de comprar un vehículo no compre por emoción no compre por emoción compre por conciencia compre analizando compre pensando lo bueno y lo malo de cada cosa señores cada vez que yo reviso un vehículo le digo a la gente esto 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 y esto alante del dueño del dealer y lo que están aquí que le revisado carlos saben que yo lo junto a los dos para que no digan ni que que no que es lo que le quiere vender porque se atreve a decir un dealer claro que le va a decir eso sabrá dios tiene uno por ahí que lo quiere vender pues no donde quiera que llego digo yo soy el único que habla de carro que no vende carro yo no vendo carro ahora que algunos días de verdad me pasan un carro para que yo se lo publique o lo que sea o que tengo patrocinadores que son dealers eso sí y te puedo recomendar a ese lugar pero ustedes saben que mi prioridad no es vender carros mi prioridad es asesorarte de que lo que vayas a comprarse a lo mejor si fuera así señores yo hago 1 2 5 hasta 10 8 revisión 8 10 pero hecho 8 revisión en una semana y usted no cree que yo esa gente me la llevara para otro dealer oye ven que yo tengo uno que esté mejor dígame uno de ustedes y yo le he dicho de que oye ven que te voy a llevar al menos que usted me diga víctor siento que este carro no está bueno tú sabes donde puedo comprar uno bueno si quizás te puedo recomendar uno porque para mí eso es una falta de ética usted va a comprar su carro en su dealer yo voy se lo reviso y no me importa que yo tenga 20 carros ahí que le pueda conseguir ahora si usted no le gustó y me pregunta yo lo puedo recomendar uno pero por ética no voy a quitar el cliente a nadie voy a decir la verdad como el tigre que vende naranja agria vamos a seguir aquí dice los japoneses o americanas con el comienzo en 2014 y si sale y saúl vicente me gusta más la japonesa o con esto casi todos los vehículos me gusta más la versión americana pero en éste no porque la transmisión se vende la japonesa viene con menos kilómetros y aguanta más claro la americana viene con más equipamiento viene más chula pero a nivel de problemas futuros la japonesa es menos propensa porque viene con mucho menos kilómetros jm marte opinión del ford fusion 2015 siempre he dicho aquí señores que el único sedan americano que yo puedo flexibilizar es el ford fusion porque es menos problemático que el ford focus que el chevro le que si yo que que el chevro le palibu que el chevro le que yo que que el cruz que el fulano el otro diferencio todo lo que usted quiera entonces creo que se puede comprar teniendo en cuenta que un vehículo americano pieza cara devaluación alta porque hay que tener eso en cuenta a la hora de comprar un vehículo marca americana pero de modesta el renault megan las piezas no aparecen o en uno de los vídeos que yo tengo digo que renault es una de las marcas más difíciles de tener en este país porque la pieza casi no aparece en los mecánicos no les hambre bien al final terminan con todo adaptado y es un lío y renault no es tan buena en calidad como peyote por ejemplo peyote es una marca que da mucho menos problemas mecánicos que renault claro estamos hablando en igualdad de condiciones un renault que no le dan casi uso y un peyote que lo abimbaron verdad que le dieron para aconchar con él entonces yo prefería si me voy por una europea de esas dos me voy por peyo ahora siempre digo para mí la marca europea que se puede tener más fácil es volkswagen porque hay muchos repuestos no son tan caros y ya hay muchos mecánicos que conocen a volkswagen dice che fulion fue al línea 1.3 dice 40 kilómetros por galón ciudad confirmado la pieza muy cara miren lo hay lo que es el che fulion de verdad yo no tenía ni idea cuánto daba ese vehículo pero ya lo tengo en mente dice big man una palanquita que hay debajo del guía de la vitara para qué sirve que esos son esas palanquitas que están aquí señores son para cuando usted va manejando y tiene taquicardia le de ahí para que no se sienta mal mentira esos son los cambios deportivos que se lo ponen a un reguero del vehículo que no son deportivos nada porque usted cree que una vitara deportiva con un motor 1.6 no pero se lo ponen ahí para que usted tenga la sensación de de pasar los cambios por ahí me gusta eso por mes o es indiferente lo tengo no tenga una trepida víctor en cuanto a un corral 2009 2010 ahora mismo andan por encima de medio millón de pesos randy los vehículos han subido bastante seguirán posiblemente subiendo un poquito más o quizás ya se van a mantener por ahí pero a precios altos ya porque porque subió el flete subió en el dólar en su momento el tema de la pandemia hay menos vehículos en la subastos a un sinnúmero de cosas que ha hecho que los vehículos suban 500 y pico yo diría que en ese vehículo del reno megan 2006 ya dije que no me gusta mucho no es crean no es senado es que trabajo en un restaurante ubicado en acrópole trato de no perderme la edwin es que el hombre no es que está cenando que está sirviendo la cena y hay mamá pero gracias a alguien que trabajando te vesular si el jefe tuyo edwin te quiere cancelar que lo que tú estás viendo don ese muchacho lo que está viendo para aprender que sea tranquilo te deje su amargura bebas un café caliente o un té de estilo y de ese muchacho ver el live que trabajo siempre hay pero la misma malo jueves caramba abusador el carro me prendió la luz del eps y se puso un poco duro y luego de haber involucrado el volante en giros constantes o guías son eléctrico que puede hacer el eps electronic posición que sigo que no me acuerdo yo sé que la e de electronic eso es la cremallera de tu vehículo de la rosa es electrónica la cremallera de tu vehículo es electrónica eso tiene un sensor a veces no es el sensor que falla que está en la cremallera sino arriba el relay tiene un relay en la caja como donde van los fusibles y eso en el motor y ese relay a veces falla puede ser que el relay te haya dado un fallo que el sensor tu móvil moviste y se movió un poquito lo que sea a veces con una limpiecita se arregla otras veces quizás haya que reemplazar algo de eso pero eso le pasa mucho a los vehículos japoneses eso le pasa mucho los vehículos japoneses como cambiaron el guía que tuvieron que recondicionar todo eso le pasa ahora luego que se corrijo que se apriete lo que sea eso ya no es un problema no debe ser un problema pero eso del eps es se te va a poner siempre el guía duro porque no le está llegando señal a la cremallera y el guía entonces se siente que está mecánico es ahí no hay nada hidráulico nada que lo haga funcionar suave es verdad que un forfoco 2012 después que se repara la transmisión ya no vuelve a fallar y que en esta vida estivo al que se repara la transmisión no vuelve a fallar ese es uno de los mitos grandes la gente de que no asoma nunca de un problema no quizás el problema va a durar más para dártelo pero quien te ha dicho a ti y especialmente el forfocus y la forest que la gente está desesperada loca por vender los carros porque ya no encuentran que hace gente que le han cambiado tres transmisiones te dicen en ese cuento señores atención lo digo responsablemente no me importa quien tenga como de 25 de esos en su dealer prepárese con lo que le voy a decir yo conozco gente que han cambiado tres transmisiones del foco del skate ahora porque cuando yo lo arregle punto le dañó la primera con esta segunda si es verdad que no va a probar punto le dañó y conozco gente que tienen dos años con uno y nunca le da un problema ahora es lo más propenso es que dé el problema entonces porque si hay tanto carro en la calle que no dan problemas igual hay que meterse en un vehículo que está haciendo señor usted va a cualquier taller usted ve eso lleno de focus y de skate es una cosa increíble lleno de focus y de skate entonces no que viste hablar de play porque yo tengo una con tres años y tú eres uno y los otros 25 que me dicen que me escriben que me dicen que le dio un problema que donde la llevo que si o que dime a no pero a mí no dio problema bueno quizás la tuya te dio suerte o tú lo que recorre tres kilómetros todos los días así cualquiera pero darle por un pueblo lleno de gente y acelerar la bien para que todas como se comienzan a pestañearte todos esos botoncitos en señores la calidad de la transmisión del for focus la forest key del 2013 y el foco de los mil dos en adelante es mala es pésima tiene demandas en eeuu por la mala calidad no compre eso por favor se lo dice yo de vitor sánchez el tipo de infovehículo rd tiene que hacerte un videito sobre los guías electrónicos versus los hidráulicos de la rosa ya se está ya se está búsquenlo youtube búsquenlo youtube que eso está por ahí así mismo llama buena noche visto tengo más de atrás 2007 al poner reversa da un ligero golpe solo en reversa le pusieron el escáner y no tiene ningún error pensaba que era un serenoide los soportes tan bueno pues no habría que ver porque yo te iba a decir serenoide o soporte si no te da ninguno de los dos habría que ver más profundo a ver qué sé yo quizás el sedazo está sucio hay que desarmar no sé porque esas eran dos cosas que te iba a decir si no verdad si hay que desarmar y que yo que cuando viene a ver un desgaste interno en los discos entonces ahí te digo hoy juega te un san juega tunzán y cogel uno por favor juega tunzán seguimos por aquí vamos a ver el pibón y cuánta gente se unió ahí se le ve 2017 pero exploré versos exploré 2017 cuál es mejor en tu opinión a nivel personal mira la exploré más cómoda un vehículo más amplio el a nivel de tecnología bien chulo pero vamos a hablar dominicalizadamente la serie ve aguanta más el precio no me gusta la versión turbo de la serie ve pero definitivamente mejor compra porque aunque es menos cómoda y más resistente hola visto compré una cinta de guía para la fide en 6800 no está muy cara me la encuentro cara pero señor aquí todo ha subido muchísimo yo no entiendo dios míos 6800 una cinta de guía se contaba como tres mil y pico antes saludo visto cuando vas a volver a impartir nuevamente el curso después del viernes pensé que iba a poder inscribir pero no recordaba otro compromiso es ahora edwin el curso se da un mes y un mes no es decir el mes que viene el mes que viene no hay curso el mes que viene no hay curso de más porque el tipo de infovehículo cumpleaños y que vayan haciendo sus ahorros para que le hagan un regalo al tipo de vehículo no güiri güiri con eso el caso es que yo lo estoy dando un mes y un mes no entonces toca ahora junio verdad después toca agosto después toca octubre y después toca diciembre es decir que lo estamos dando un mes y un mes no un mes y un mes no un mes y un mes no así que ya ustedes saben mañana a esta hora estaremos hablando pleta de carros con los que están inscritos quedan cupos queda tiempo como siempre 1500 gente me pregunta y se inscriben 8 se inscriben 10 se inscriben 12 pero perfecto con esos 8 con esos 10 con esos 12 lo damos feliz yo siempre trato de poner un cupo de 20 porque no me gustaría en zoom tener tanta gente verla porque sería una locura así que quedan cupos inscríbase el que quieran encarnación 33 dice buenas noches dice aquí en mayets que el periodo del año es el mejor momento para comprar un carro usado cuando tú tengas los cuartos me dieron mayets cuando tú tengas los cuartos tú lo compras veces de que hay que para la madre que si yo que viene autoferia que si yo que fue a te ponen el carro y cuánto vale ahí 525 que oferta y después viene navidad con que si aquí cuando vale 525 que oferta hay pero no hay ninguna oferta también a un dile cuánto vale 525 y ahora no se lleven de eso el carro vale lo mismo donde quiera un dealer dijo yo ese caro tengo que sacarle 120 mil pesos 70 mil 10 mil pesos se lo va a sacar en feria no feria lo que sea lo que pasa que en feria quizá tú consigas o como por ejemplo para la madre un tintado gratis que si yo que el disparático pero a nivel de precio olvídese que los precios son los mismos el año entero olvídese antoni se viste lo de la ventaja de ventaja de los tres cilindros la ventaja pese que no tengo el otro celular para ver ahora me queda mucho tiempo mira ay dios mira el tipo un vehículo le puso el dedo a la cámara debió ser la silla por este lado pero le di por este lado hay gran vaina y como que le pone el dedo mira ay hola cómo están infovehiculitos y señores verdad que no está medio loco las ventajas bueno tiene mejor ahorro de combustible los mantenimientos son más económicos porque nada más son tres bujías el aceite normalmente lo que usa tres cuartos y pico la desventaja el motor vibra mucho cada mientras más tiempo pasa con los años va a vibrar más el motor se va a sentir más tienen poca potencia 70 80 caballos de fuerza normalmente lo que tiene aunque te va a ahorrar mucho pero de que tú le metas otra gente va a sentir el peso es bueno un tres cilindros bueno hay un tabú de caer dios mío esos tres cilindros yo no lo compro eh señores lo que di que tres seis cilindros que un tabú de la gente hay que yo no compro señores con tres con cuatro con seis con 20 cilindros es un carro olvídese de eso lo que cabe su mantenimiento pero hay que saber el uso que le vas a dar porque si lo explotas y si lo das un uso por encima de lo que puede ese motor se te va a dañar pronto el juego controlando está ahora mismo suspendido por lluvia y no me diga eso leonardo hay no me diga eso como un dealer puede ofrecer un año de garantía motor transmisión para un vehículo viejo que recibieron en una venta no nicolás lo que pasa es que esa garantía no la dan ellos en o sea no la da el dealer per se lo da una compañía que no voy a mencionar pero hay varias hay varias compañías de ese en el país ellos le pagan cinco seis mil pesos ocho mil dependiendo del carro que sea y esa empresa se hace responsable como comprar un seguro te compro seguro por un año para su vehículo así mismo es esto te compra esto para su vehículo como si fuera un seguro lo menos entonces por eso ellos como es un carro usado un carro que recibieron para no llevarse la sorpresa de tener que arreglarte lo mejor pagan los cinco mil los siete mil ocho mil lo que le valga la garantía porque con eso ya es mejor para ellos es mejor porque ya me libré de ese carro ya no tengo que pagar nada porque esto no está en vibrador señores y yo siento que me están entrando los mensajes que falta de respeto ahora sí porque no estamos un live que lo que está sonando es eso lo que pasa ahí cuando será que los diles en su totalidad dejarán de engañar al consumidor nunca sabe por qué rías porque nosotros queremos que no engañe nosotros queremos pocas millas nosotros lo queremos barato nosotros queremos que sea clean nosotros lo queremos con todo cuando aquí el dominicano diga oye cuántas millas tiene 140 bien tiene 140 pero es clic yo me lo llevo no hay no ponme de fundir señores yo he visto gente no diles y que yo quiero que tú me le ponga para cuando yo lo venga a buscar plástico en los asientos para que la gente vea que el carro es nuevo pendejo ese carro lo compraste tú que le han puesto más fundillo en eeuu mira le han puesto más fundillo que un carro público aquí y usted creyendo si que hay no para que la gente crea para que mi vecino crea para cuando el vecino vaya diga pero hasta funda tiene tiene plástico en los asientos hay siete carotas nuevecito hoy cara señores por dios vamos a ser más serio el tipo fue vehículo tiene un leso que todavía no lo he podido pintar señores porque el taller está lleno y estoy esperando que va a ser para llevar un leso en 94 no pero mientras usted quiera tener el último modelo no que yo quiero tener eso porque sólo más bacano siga ahí dando 800 y 900 mil pesos por una van a torremendar porque porque el dominicano eso lo que le gusta y no solamente en los carros usted va a una tienda cuánto vale que tengo aquí en el frente una tijerita del niño mío mire cuánto vale esa tijerita hay esa tijerita vale 50 pesos hay no allí yo la vi en 75 que ya debe ser más buena la misma tijerita de la misma marca no pero lo mexicano no le gusta eso es queremos estar presumiendo en las redes sociales de que no creo que mi hermano yo ando con unos tenis ratatá pero el celular que tiene verdad que tengo un iphone un iphone 12 pro max xxt 4k hd dime eso es lo máximo pero no tiene ni un minuto y tiene que estar robando el wifi del vecino y no estoy tirando lo que vuelve de lo mío ahí sí porque eso es lo que nos gusta el dominicano el echa baineo aquí yo salgo sentado un sillón que tengo señores en un cuarto de mi casa con una franelita de esas que venden en 300 pesos en la tienda a veces me pongo mi poloche de info vehículo me pongo mi gorrita que está por aquí miren que tengo mi gorrita de info vehículo aquí tengo mi termito de info vehículo pero señores porque tengo yo que ponerme con hace un calorazo la calle está caliente en estos días me voy a poner y no porque este live lo ven porque te la lo ven señores entre youtube instagram grabado más de mil y pico gente hay no que esta gente lo van a ver y después me ven despeinado el play camilla no soy un humano igual que usted no va al baño igual que yo te va al baño igualito que yo y dígame claro que uno tiene que cuidar ciertas formas porque ya uno una persona que básicamente lo están conociendo eso sí que uno quiere mejorar por eso tengo un microfonito mírenlo ahí no se ve en lo ahí ya me lo despegue que uno quiere mejorar con el microfonito con la calidad eso sí porque uno quiere seguir mejorando ya uno está en la radio tiene que hablar bien verdad porque aquí no pero en la radio no habrá un chip mejor para que no digan y tiene ciertas normas que cumplir entonces eso sí porque usted está subiendo su nivel y está llegando es subiendo escalones pero eso tiene que cambiar que si yo veo uno de mis seguidores en la calle yo le dé un abrazo un choque para dime que lo que señora y es que no perdemos mucho así que no perdemos mucho la fama no es para todo el mundo entonces rías eso es lo que pasa aquí que nosotros somos los primero que nos dejamos engañar porque nos gusta el hecha baileo nos gusta el guau ay dios mío hay gente que me han dicho y tú lo que tiene un toyota matriz le digo es en el mismo ese de la esposa yo no lo cojo prestado para hacer la revisión y ahora pero yo lo que tengo un leso de barata lo estoy arreglando hoy con boy ay dios mío y cómo va a ser pero tú deberá tener una jipeta de dos millones si usted me la regala yo la cojo la vendo con esos dos millones verdad y hago otra cosa pago lo que me falta el apartamento y ya pero dígame usted haber muerto de risa vamos a ver por aquí bobo lo auto me ya te resuelve lo de la milla dice jc autosan ese sí de verdad ese va con un escándalo y te lo mocha cuando quiere que le pongan ponle 61 que en ese año yo nací lo vi yo eso señor por el 61 que yo nací en ese año 61 mil millas guay yo la quiero que está nueva saludo estamos activos con el tipo el tipo el tipo de info vehículo rd señores brito brains me da una presentación bacana ángelo muerte risa fiel testimonio del servicio de víctor dice abel a verle de lo mío puedo no dir están hechos para mentir y los palomos para caer y llevarse de los marcos dice la gente de joas con mentir usted tiene ñaña la salpullido en peine o de pecado una marca de chelé porque se cayó cuando chiquito no ande más con eso hable con la gente ya comenta y que te arreglan eso y te quitan tus ñañaras dice aquí leonardo tú crees que los precios bajen cuando todo esto se vaya el coronavirus leonardo aquí nunca nada bajado y siga con compre ahora si no quiere que esté más caro soluciones hg dice hola qué opina dice crp 30 copina con civil 2003 cupé entre 20 mierda pero creo que tiene ese cup es que están pidiendo tanto yo me encuentro que hace mucho dinero saludos y más por un carro cupido puertas que para venderlo usted va a tener que buscar su miren cebollita uno a jesito poquito de pimienta por arriba para que tiene aceite verde lo pica bien lo sofríe bien se lo echa el carro por arriba sancocha de yuca ojalá les hagan blandito y se lo come con yuca porque vender un carro de puerto en este país es difícil saludos víctor todos los pequeños japoneses tienen los motores cvt espérate javier que los motores no son cvt son las transmisiones que son cvt hoy en día la mayoría esos carros pequeños los traen como a partir de 2011 2012 habría que ver de qué año tú me dices si son recién importados o ya de años más recientes son cvt pero en la transmisión que se vete no el motor dice que yo me saludo hermano duro duro que tiene para lanzar gts 2010 mire lanzar un vehículo que no es malo lo que pasa es que quizás no gusta tanto como un cv no es tan bueno como un corolla por ejemplo pero no es malo no tiene un buen consumo como quizás los demás pero tampoco es que tiene un consumo excesivo pudiera ser una opción dependiendo del precio y las condiciones que esté se pone bonito porque tiene una carrocería bonito o sea que puede ser una opción señores nada mano cívico no la calle en el mundo vamos a ver ahora aquí tenemos a palgatas ese botón de la guitarra también puede ser para ajustar el guía así porque yo hablé de la paleta de aquí pero puede ser por aquí es para subir y bajar el guía dime si fue eso lo que me dijiste ahí está la gente de chevy comercial saludando día tony of warobina uno de los más duros se conectó ese mi hermano warobina un saludo a él si está por ahí conectado vamos a ver por aquí de mi crazy dice saludo mi onda crb 15 se desplaza muy bien pero a veces lleva la marcha es decir la revolución a dosis de repente como que sube a tres es como si sacar un cambio de repente hay que ver hay que ver si es que cuando retrocede un cambio algún solenoide o algo está medio sucio algo usted está haciendo eso hay que ver si el trotter está sucio a veces queda un poco pegado sería bueno revisar para evitar dicen que la la como que dice la gente que la palma a tiempo tiene cura algo así entonces revisa antes de para revisar un vehículo con un escáner necesariamente tiene que tener el testigo encendido en ese momento cuando lleve a revisar el ps la luz del tablero no quiso prender y no pudieron diagnosticar lo que pasa es que si a veces hay códigos que están ahí aunque no tenga aunque no aparezca en el check si el check engine está pagado puede ser que vehículo te diga algo como quiera ahora otros se quedan en el histórico pero el eps el eps ya yo te dije lo que es el que te diga que está saltando que yo quede para ti quizás quizás lo que quieran confirmar de que sea eso pero el eps te lo prende porque tiene un sensor la cremallera o un relay que está donde está la caja de fusible en el motor y eso normalmente te lo prende por eso porque esa cremallera es electrónica entonces lo que hay que ir directamente y revisar eso porque enciende a veces y otras veces no pero es claro que el problema está si eso tiene que revisar ese sensor haz más variedad de dice hay un bus sin los guías de los sonatas lpi que supuestamente se come y el vehículo te suena como si tuviera la cremallera dañada que sabe de su hermano si hay como un arito señores de plástico eso costaba como 800 pesos hace como cuatro o cinco años cambiarlo sin embargo sin embargo hoy en día eso ahora te vale como tres mil ochocientos pesos por la demanda lo han subido muchísimo eso como una cosita plástica sólo desmontan es como si fuera una caja de bola plástica vamos a llamarlo así y eso hace que el guía se sienta desde adentro como que está moviendo si es hyundai que ya sufre de eso píctor que lo que eres se nos llama dice a maurio y al otro que tal ese hombre te extrañamos en 7 de dice la gente de 72 tiempo el estado full ocupado estado full ocupado mi gente de 7 de tendría que pasar por allá voy a ver si mañana tengo el chance de pasar pero estado full ocupado y cada día de que vuelva hoy voy para 7 de y no puedo pasar en agosto el curso será presencial leonardo bueno leonardo que te digo todos los meses que sigue el curso yo digo lo voy a dar presencial y viene la pandemia y sube bien el toque de queda y lo aprietan es decir que ya yo ni sé porque cada vez que trato de a lo presencial la pandemia sube señor y uno no va a poner un curso medio de una pandemia que el toque de queda está más fuerte y es para que la gente después diga que no puede ir o en un habla grandísima nada más probablemente de gente entonces vamos a ver ojalá que sí pero definitivamente el curso está adaptado para un material online para que usted no te usted va a pensar que yo te lo suyo así que ya usted sabe el precio de un corolla ya lo dije 500 y pico día tono dice muy histórico este hombre hablamos de todo un chin en cuanto anda el mazda 3 2007 2010 como los presos han subido yo no sé pero ese carro andaba antes por los dos y pico alto o los tres y pico bajito entiendo que deben andar ahora los tres algo que se yo 300 350 mil pesos por ahí mío tú vas para el envío para el envío don miguelo como así como así oye también que si yo voy a ver a don miguelo yo no veo eso señores como base de saludos buenas tardes el tipo de infovehículo buena buena noche ángel buena noche r sánchez martes muerto de risa michael muerto de risa dice ángel santiago men en eeuu anda los ricos con pilas de millones andando en toyota prayos y ustedes saben que eso aquí es que la gente se la da en a louis le dicen que así es la gente se la da aquí en más cosa de la cuenta lo hice y cogiendo tren así es aquí la gente cree que tener el último iphone y andar en un mercedes-benz ese estatus y se da cuenta de que es mucho rico que no necesariamente en un mercedes-benz y tiene un iphone pero quizás no el último entonces tenemos que cambiar esa mentalidad háblame del bus en el guía de los sonatas de cada 2016 ya lo dije que eso tiene todos estos vehículos de gas no de gas kia y hundai kia o kia y hundai como usted quiera decir los dos tienen problemas y me dicen que cuando esos buses están comidos ahora ya lo dije es de forma de estrella pero ya lo dije a sumar vamos a seguir por aquí al fin pude conectar en felicidades por los vídeos de salud y reyes se me dio los reyes ya usted sabe que en vivo tania muerte risa ángel dice si lo que pasa es que aquí se come mucha merienda esa m de merienda mucho miércoles se come mucho miércoles buenas noches y sencillo emprende yo pensaba que era silvio que le gusta que comer camarón para que le jalen por lo mojo salución solución hb hola quiero comprar un nissan a de 2010 que me puede decir de esos de la durabilidad señor esos carritos son como un pequeño japonés pero un chismas grande un carro diseñado básico para trabajo no es malo verdad si lo cuidan si está cuidado porque ya 2010 puede ser que tenga su maltrato pero estos son vehículos señores para trabajar que no tienen nada un guía un acelerador y un freno uaja pero eso mismo hace que sea menos problemático porque mientras menos tecnología menos propenso a fallar a nadie dice rexton 2003 que opina mira lo que pasa ni con la resta una resta no es mal vehículo pero trajo un motor con una alianza con mercedes bain que su reparación es muy costosa un vehículo de gasoil diesel verdad para que se entiende 2003 decir tiene 18 años si ese motor no está reparado te va a dar el palo a ti vas a gastarle 150 200 mil pesos a la hora de venderla sólo que te van a dar por la guagua y vas a durar seis meses para vendértela porque nadie la quiere entonces el vehículo no es malo pero difícil de vender por ese tema buena noche hermano como nos damos cuenta cuando un vehículo tiene los soportes de motor dañado que hace y cuáles son los sonidos los sonidos esos son los sonidos sí porque ustedes me preguntan por los sonidos son la risa como que yo soy imitador del sonido cuando los soportes tan malo te siente un golpe boom ya sea cuando usted pone el cambio el agua le pone la de punto siente que o la r punto también si usted va a hacer un poco rápido punto si usted frenó fuerte punto suena porque está dañado el soporte y este es el motor verdad y los soportes lo que lo agarran para que se mueva suave si está dañado va a tener un golpe entonces los sonidos ya le dije pum pum todo eso que suene son sonidos lleva la revisión para ver si están dañados visto dame tu opinión de la mitsubishi lander 2011 en adelante que una familia quiere un familiar jc autosan mira lo que pasa con la aulanda no es mala no es mala la pieza son un poquito costosa para el vehículo que es y no tiene tanta tecnología como otras pero no es mala lo que pasa que aquí la gente se cogió con que prefiere de sus años una tucson una cerveza una razón lo que se dice vende poco mala no no es mala señores pero sabe que la pieza es un poquito más costosa y su reventa va a ser más lenta la red son ya hablé de ella cuando un vehículo le falta el sensor de oxígeno que el problema presenta puede consumirte más porque está pasando quizás más aire o menos aire del que necesita puede haber un consumo adicional puede hacer que te tengo un pequeño fallo lo importante es si no si tiene un emulador o algo para que no falle es que tu monitor es bueno el carro me daba 30 ahora me da 29.5 bueno como que no hubo tanta diferencia ahora si daba 30 inventando 23 huyendo hay que comprar ese es el sensor son nivel vicini ese mía señora está lo vicini me siguen aquí es atención a lo vicini se cae con un patrocinio por el programa en que lo que todos son 2016 o santa fe 2016 para la ciudad sobre ver creo que cualquiera de los vehículos te puede funcionar ahora si es solamente para la ciudad y de vez en cuando un entero creo que la tucson te va a hacer mejor trabajo porque un poco más pequeña y te va a dar mejor maniobrabilidad entonces creo que ahí la tucson es un poquito mejor que aceite de motor recomienda para un masadermio 2003 lo primero que tiene que hacer aceite mineral o semisintético señores deje de estar echando el aceite sintético a carros que tienen 20 años 18 años 15 años aceite sintético para carro moderno semi sintético mineral para carros ya que tienen esa edad entonces que que opción tu pose un 10 w 30 quizás un 10 w 40 dependiendo del gaste del motor no más de ahí no 15 w 40 90 w 50 marca la que sea eso que importa señor el caso es que tenga la viscosidad correcta que lo que diga que la marca no que la marca fulano que marca ni marca el aceite de transmisión del civil 2007 cada tiempo debo cambiar los sbt esa es una transmisión cbt 50 60 mil kilómetros yo diría que 30 40 mil millas máximo mi carro tiene 30 mil millas bueno hay que ver yo diría que aunque sea 10 mil millas más después cambia sólo si son originales y esa dice bendiciones bendiciones para ti leonardo dice la comunidad automovilística gringa odia los prios dice leonardo versa o centra del mismo año hay que ver de qué año tú me estás hablando luis el centra es más equipado el versa verdad porque una versión diferente más feo el versa si tú me estás hablando versiones modernas 2013 en adelante 2013 2015 quizá me incline por el versa si ya 2016 que el centra mejoró un poquito en su transmisión me quedo con el centro porque tiene más equipamiento verdad un vehículo más más mejor buena noche hermano como nos damos cuenta cuando un vehículo tiene los soportes motora ya lo dije que lo que te deja hasta los sonidos buena noche visto en el sancel de 2012 sería buena opción cualquier vehículo puede ser buena opción señores dependiendo su bolsillo no se limite de que sería buena opción si puede ser una buena opción tiene una transmisión se veteca de su mantenimiento hay que ver cuidado que tenga pero puede ser una buena opción alta gama films vibra a altas velocidades también puede ser eso gracias a luís recomienda montaje es bueno para eso tengo un civil 2017 para qué fue lo que me dijo alta gama fila me vea para los soportes para los soportes dañados bueno un cambio de soportes mira yo te voy a hablar de los patrocinadores que tengo porque cualquiera te lo puede hacer entonces para que no me hagancha en vista para que no me hagancha en vista porque no me mencionan también mira te voy a hablar por orden d de lo que están aquí creo que lo que está aquí quien está ahí es 7 de 7 de tiene el taller de mecánica que te puede sobre eso de soporte 7 de centro de servicio también está luís freno que puede trabajar de eso y está aquí no autoservice aquí no no tenga el país en estos días no sé si el taller está abierto me imagino que sí pero eso es algo de soporte que te lo pueden hacer cualquiera vuelve digo para que no me hagancha en vista te dije los tres patrocinadores que te pueden hacer es muchas gracias por la información de la serie b está bien víctor el aceite transmisión cada que tiempo ya respondí acá 5 2014 copina mi hermano me tapacas entra a youtube busca los dos vídeos que tengo que se llaman los vehículos de glp 1 y 2 ahí tú te vas a enterar bastante sobre estos vehículos porque comienzan a tu review le va si no yo tengo dos vídeos que entre los dos duran como 14 7 14 13 minutos entre los dos mira esos vídeos vehículos de glp info vehículos de crime o carros de glp info vehículos de la salida dos vídeos que te detalló todo ya me le respondí eso qué tiempo puedo andar sin una manguera de admisión de aire que aplicar como ganas en una manguera miren cualquier cosita pequeña que le falte el carro señores puede ser importante ahora la manguera de admisión verdad para que entre aire al motor puede ser entonces que te falta esa manguera no está entrando el aire correcto y te bueno que la cambio cuando puedas que tanto daño le hace hasta comprarlo lo más rápido posible pues viste digo ya hay que ver que tanto área le está entrando ese montón gracias por la información bendiciones vicini ya tú sabes a ver con tu tío hay para que me ponga un patrocinio uno de los vicini que tú conoces cuidadito me pusiste el apellido en el vicini y anna y patricia gracias víctor saludos dice se morales me está para que a mi hermano tocayo que a 5 pero me está para que estos callos llama víctor o yo me llamo mente acuérdelo 2 baja ya te dije me está para que busquen el siguiente está ahí para que esté de ley qué opina del honda city es un carro mira no me gusta comprar carros que tengan pocas revistas y revente en el país es malo donde existir no pero a la hora de tu vender lo va a tener que regalarlo o cometerlo con yuca con la cebollita que yo que era porque porque la gente no le gusta comprar modelos que no sean comunes en el país o que gracias a los bendiciones señores para terminar esto me este sábado el vídeo va a ser sobre los cinco vehículos que más hemos hecho revisiones para compra es decir usted se va a dar cuenta la tendencia del dominicano a la hora de comprar yo tengo desde enero haciendo las revisiones ya como publicidad con publicidad y todo pero el año pasado y se va a las revisiones que se yo yo diría que como en julio hice una en octubre en diciembre hice uno se dice como 45 revisiones pero desde enero en adelante estamos promediando que se yo creo que el mes que menos hemos hecho hicimos 10 11 revisiones pero promediamos yo diría que 15 revisiones por mes es decir que de enero a la fecha que van estamos en el mes 6 estamos hablando de un promedio de 60 revisiones vamos a poner en lo que va de año de esas 60 revisiones ahí van los tigres a tirar con la calculadora de que el dios entrevistos se está llevando que son maliciosos es esas 62 revisiones promedio vamos a poner le voy a decir cuáles son los vehículos que más se ha revisado los cinco vehículos que más revisado con eso usted va a ver cuál es la tendencia del mercado en república dominicana respondo la última dice de luis reyes muchas gracias recomendación para primer carro 350 mil ruta casual el que más te guste a mí no me gusta y que para primer carro que importa puede ser para el primero para el número 10 es lo mismo busca opciones r sánchez porque si yo te digo cuál el primer carro te voy a mencionar 25 carros tu vocaciones te limita me gustan 3 me gustan 4 y de eso me escribe yo te digo mira ese mejor este mejor pero cuando usted me pregunta cuál es la opción señor hay un abanico grandísimo en 350 mil si yo te saco te digo aquí rápidamente mínimo 25 car por último fue foco 2013 buen vehículo para uber eso no sirve arón transmisión no sirve bota eso si lo tiene vende los huyendo pero no un seguidor de info vehículo señores se acabó este live vigente cuídense amor